Nuestra Señora de Chiquinquirá Fuera del Templo Pues preparándolo todo Para este día sábado Si ya estamos a dos días Para ese reencuentro De fervor, de amor, de fe De renovación espiritual Y de mucha esperanza Nuestra madre sale nuevamente A estar más cerca Pero ella siempre está Pero la bajada significa eso Ese reencuentro De una mayor cercanía De una madre para con sus hijos Y de unos hijos para con su madre Ya está todo prácticamente listo Se están ultimando Algunos pequeños detalles Para que nuevamente vivamos Esta experiencia de amor Y para mí Bueno, imagínate Me da sentimiento Porque es un gran orgullo Saber de que tenemos Una madre celestial, espiritual Que nos cuida Que nos ama Y que pronto ya va a estar De hecho que ahorita Vengo de una consulta Le doy muchísimas gracias De verdad De corazón Salí muy bien Mira la basílica Gracias a Dios La Virgen está en su 99.8% Dejo un 2% Porque siempre De renovación En cuanto a su embellecimiento En cuanto a todo lo que es su exterior Incluso se ha comenzado también trabajo En su interior Y bueno Digamos que hemos dicho Que hay sorpresas tecnológicas En el momento De la bajada Se van a evidenciar Y también durante toda la fiesta La basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá Ha informado Que desde el día de hoy Y hasta el próximo domingo Las eucaristías Se estarán realizando En el patio Del templo Para precisamente Poder desarrollarse Todo el trabajo Que se viene realizando Dentro y fuera A propósito De la celebración De la bajada Para este día sábado Todas las personas Que deseen mayor información Se estarán dando A través de las redes sociales Del templo De la basílica De Nuestra Señora de Chiquinquirá Les reportó Gerard Torres Y estallan en luz Las sombras La tablita se transforma De la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá De la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá De la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá